hola a todos una vez más bienvenido a este canal de filósofo 777 nos llega información de última hora de que el día de hoy en horas de la madrugada se presentó una explosión en un poliducto de combustible en yaracuy que dejó un fallecido y dos heridos señoras y señores los bomberos lograron controlar las llamas producidas por el incidente en yaracuy pasada a las 9 de la mañana de este miércoles en horas de la madrugada de este miércoles 29 de septiembre se produjo una explosión en el poliducto de petróleo de venezuela pedevesa a la altura del sector el guayabo del municipio vero es están viendo las imágenes aquí en el fondo autoridades confirmaron que al menos una persona murió en el incidente aunque todavía no se ha identificado el cadáver por los funcionarios del 6 cpc que están en el lugar de los hechos según el medio digital yaracuy al día varios organismos de seguridad estaban en la zona desde el momento en que se generó el incidente que de acuerdo a las informaciones extraoficiales se generó por una mala manipulación de las válvulas que hacen algunas personas para extraer ilegalmente la gasolina que corre por allí esa es una de las versiones una llamarada al cielo como están pudiendo ver en las imágenes difundidas las redes sociales y los bomberos no lograron controlarla hasta pasada a las 9 de la mañana del día de hoy miércoles 29 de septiembre 2021 extraoficialmente también se conoció que dos adolescentes uno de 15 y otro de 11 años resultaron heridos el mayor de ellos sufrió quemaduras en un 90% de su cuerpo y ha sido trasladado al hospital antonio maría pineda de barquisimeto el segundo tan solo sufrió politraumatismos así que estamos pendientes con esta información hay que estar pendientes de todo lo que está ocurriendo porque vuelvo y repito esto es parte de la ineptitud si de voceros del organismo de seguridad informaron que la onda expansiva se extendió 100 metros a la redonda ahora van a querer echarle a los niños la culpa tengan la seguridad de eso ustedes saben cómo funciona el régimen castro comunista en venezuela y cómo van a buscar la vuelta para echarle la culpa algunas personas dicen por lo menos lo dijeron en el portal el pitazo que han detenido en varias ocasiones a varias personas porque extraen combustible de manera ilegal para revenderlo o sea son raticas de gasolina uno de los más recientes fue en el mes de agosto cuando ocho personas quedaron a la orden del ministerio público por robar gasolina directamente del poliducto el incidente del poliducto de pedevesa en el estado yaracuy ocurre luego de conocerse el reinicio de producción de gasolina en la refinería de amuay y el palito como parte de las acciones del estado para reparar las plantas malas condiciones después de años de sub inversión ante la debilitante escasez crónica de gasolina que generan largas colas en las estaciones de servicio y el robo del combustible bien dime qué piensas al respecto como esta noticia una noticia de suceso particularmente no voy a colocar frase al finalizar este vídeo así que en el próximo dios mediante les traigo la frase del día un abrazo rompecostillas y seguiremos pendientes de esta noticia si no te has suscrito al canal suscríbete ánimo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo